La conexión de la Juta 10 con la autopista para las personas, para las personas, es muy importante. Te ahorro tiempo para ir a Córdoba y además caminos te ahorro. Y eso es muy bueno y significa más comodidad, más tranquilidad, más progreso también. La conexión de Juta 10, Colonia Virela, con Cati, o sea, con la autopista. Y ahora estamos haciendo el otro tramo, como ustedes ven, que llega Calchino Este y después de Calchino Este tenemos ya hacia Carrilobo, tenemos hasta Pozo del Mollo. O sea, es un arco importante de camino para la gente que vive en esta zona y también para sacar la producción. O sea, son caminos de progreso, son caminos que van cambiando a nuestra Córdoba y en este caso al querido departamento Río Cerro. Así que muchísimas gracias por la confianza. Sigamos trabajando juntos, que juntos vamos logrando que nuestra Córdoba, pese a la dificultad que tiene Argentina, siga adelante y Córdoba no pare, que Córdoba siga progresando y siga trabajando. Los cordobeses lo que queremos es trabajo, porque solo el trabajo dignifica a la familia y el trabajo es el que permite el trabajo. Muchas gracias por la confianza. Gracias. Gracias. Gracias.